La reforma laboral no es una película, es una cruda realidad. El 29 de septiembre a la huelga general. Yo voy. La Secretaría de Juventud, dentro de la campaña de movilizaciones que estamos llevando a cabo en protesta de la reforma laboral, salimos esta vez a la calle con una performance que hemos llamado la cartelera de la reforma. Vamos a desplegar una serie de películas caricaturizando las actuaciones de los políticos que hay en el panorama actual. Desde comisiones obreras creemos que es inaceptable que la juventud mejor formada de la historia no pueda desarrollarse en este panorama laboral y que la reforma utilice al joven como un trabajador barato de usar y tirar. ¿Todavía se creen las películas de Zapatero? Yo no. ¿Y qué me dicen de los políticos corruptos? Esto sí que es una peli de miedo. Ante la película de reforma laboral, huelga general. Ante un gobierno peliculero, está la lucha del obrero. Ante una película de官 100 Gracias.